Música Me acostumbré a ver tu cara cada mañana al despertar Me acostumbré a esa melodía que hago cada día Para cantar Me acostumbré a ver tu cara cada mañana al despertar Me acostumbré a esa melodía que hago cada día para cantar Me acostumbré a tu compañía a tus sonrisas y a tus llantos A tus continuos altibajos, a tus silencios cuando componía Ella era serena e independiente, me cuidaría hasta la muerte Pero el destino se cambió y fui yo quien la cuidó Me acostumbré a su presencia, a su graciosa inteligencia Me acostumbré a su apariencia y aún escucho su bella voz Ahora recuerdo cada instante, cada momento que ha pasado Siento un olor que me perfume un rastro de algo siempre a mi Me acostumbré a su lado, ella era serena e independiente Me cuidaría hasta la muerte Pero el destino se cambió y fui yo quien la cuidó Pero el destino se cambió y fui yo quien la cuidó